El comercio entre Paraguay e Israel es un comercio muy próspero, inclusive llegó a un pico de 200 millones de dólares donde Paraguay exporta estos 200 millones y la balanza comercial es una balanza muy a favor de Paraguay, 10 a 1, o sea que Paraguay exporta 10 e importa 1 y no sé tampoco si es tanto ese 1. Es uno de los pocos países que Paraguay tiene superávit en balanza comercial y te estaba comentando que era una necesidad la creación de la cámara porque este comercio, yo como cónsul honorario de Israel, percibí eso porque todo el mundo venía y me comentaba qué podemos hacer con Israel, qué comercio hay para hacer, ya que desde allá el tema tecnológico hace mucho ruido en todo el mundo. La startup nation se posicionó y todo el mundo quiere hacer negocios con Israel. Así que bueno, la cámara de comercio surgió un poco por esa necesidad. Hoy cumple 5 años y estamos tratando de facilitar el comercio entre estos dos países hermanados. No hay duda que la carne y todo lo que tenga referencia a lo que rodea eso es el producto estrella hoy en los mercados de Israel. En todos los mercados uno puede encontrar la carne paraguaya muy bien posicionada. Entiendo también que Israel es uno de los que mejores paga a Paraguay por el kilo de carne. Bueno, eso sin duda. La carne está muy por encima. Después ya vienen otros productos como la soja. Hierba mate es un producto que hace no mucho se empezó a exportar. Hay arroz, hay como bien lo dijiste, son productos digamos primarios que se están exportando y eso es lo que quiere. Hay también carbón, hay ya había hablado de la hierba mate y otros productos que tienen que ver con lo agrícola. Lo ideal sería empezar a exportar productos un poco más elaborados. Es un gran mercado en el sentido no tanto de tamaño porque es un país con 9 millones y pico de habitantes también, pero con un producto digamos per cápita muy alto y es un país muy exigente. Consume cosas de primerísima calidad y exportar a Israel productos paraguayos. Eso abre mercado a Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, si podemos exportar galletitas bajo el sello kosher a Israel, se abre un mercado enorme para todos los productos alimenticios. Es solamente un ejemplo. Galletitas en particular sé que se llegó a exportar. No pude hacer todavía un seguimiento después porque más a mí me fascina un poco la parte comercial y veo a Israel como también una catapulta digamos para otros mercados porque lo que es kosher es un digamos una torta todo lo que es alimentos kosher es una torta muy grande en el mundo en cuanto a tema dinerario. Y exportar a Israel es automáticamente poder exportar a un mercado de Brasil, Estados Unidos, Europa con este sello de calidad que es la marca kosher, ¿verdad? Que si bien es un tema religioso, mucha gente que no es de la religión judía lo toma como una ISO porque es alguien, un tercero que estuvo mirando cómo se hacían, cómo se hacen los productos alimenticios y hay cuestiones como por ejemplo los tintes para la comida. En los kosher no se permite que tenga los tintes que tienen origen de algunos bichos que se utilizan. Entonces hay mucha gente que hoy, por ejemplo el tema de vegano y todas esas cuestiones, saben que es kosher y utilizan eso como un sello de calidad. Es por eso, sí, lo puse como un ejemplo, pero también es una realidad que sabemos que existe la exportación de galletitas, por ejemplo. Siempre hay un espacio para ampliar el comercio, siempre siendo más eficientes, uno puede exportar y ganarles a otro mercado, a otros mercados donde también Israel compra. Pero yo no me centraría solamente en eso, sino en poner nuevos productos, como por ejemplo podría ser la miel. Una vez me llamaron de Israel desesperado porque cayeron proveedores en el mundo y pedían cantidades de miel que Paraguay no iba a poder exportar. Pero tal vez haya un mercado, como tenemos muchísimas oportunidades de negocio entre Paraguay e Israel, que eso compartimos con los socios de la Cámara de Comercio Paraguay e Israel. Así que también invito a todos los que están viendo esta entrevista a incorporarse a la Cámara para tener acceso a estos datos. Es un rubro que está estable. Yo conozco gente que está en la Cámara exporta a Israel ya hace mucho tiempo. Los montos son bastante interesantes. Y cuando me hablas carbón, me acuerdo una ida mía a Israel donde pude hacer un asado 100% paraguayo. Tanto la carne era de Paraguay y el carbón era de Paraguay. Así que muy contento comí ese asado 100% paraguayo desde el carbón hasta la carne. Es muy interesante porque también me hice la misma pregunta y pregunté a uno de los exportadores si saben quiénes son los que compran. Porque en realidad el israelí, propiamente dicho, yo nunca le vi tomando un tereré y tampoco toma mate. Pero hay una comunidad muy grande sudamericana allá que me dijeron que tal vez son los que están consumiendo. Pero también me dijeron que en la comunidad árabe consume también la yerba mate. Así que es muy probable que ese sea el mercado que está consumiendo hoy la yerba mate paraguayo. El sello kosher es, a ver, el ritual en el judaísmo para el tema comida. Las galletitas son observaciones que se le llaman los rituales kosher. Y ahí es donde, digamos, para la carne hoy que se está cortando, vienen rabinos y hacen, digamos, las observancias de esos rituales a fin de que la carne sea apta para tener el sello kosher. Las galletitas, todo lo que es alimento va a tener que tener una supervisión con un sello kosher. Desde, como les dije antes, la miel puede ser o el producto alimenticio que uno quiera exportar a Israel tiene que tener el sello kosher. Se puede exportar también productos que no son kosher, pero no, el mercado es muy chico. Pero lo que yo había mencionado con el tema kosher no es solamente Israel, ojo, es todo el mundo. La torta, digamos, económica que maneja el mercado de consumo kosher es muy grande, es inmensa. Y cualquier industria alimenticia paraguaya tiene esa posibilidad de incluir ese sello de kosher en sus etiquetas. Con una observación de algún rabino. Acá yo vi, por ejemplo, un agua mineral de alta calidad que tiene un sello kosher. Y sé que eso no es solamente para un mercado de Israel, sino para un mercado en todo el mundo, inclusive mercados acá, al lado de Argentina y Brasil, que tienen una comunidad judía muy grande. Bueno, como Cámara de Comercio somos un gremio, ¿verdad? Que vimos una necesidad de la gente acá de Paraguay que quiere exportar a Israel y de repente no sabe con quién hablar o tener referencias y viceversa. Hemos ido a Israel como Cámara de Comercio, con delegaciones, también a través del Ministerio de Industria y Comercio. Y el interés es muy grande. Y eso es lo que tratamos de potenciar siempre desde la Cámara. Tratamos de ser facilitadores del comercio. Una vez que conseguimos hacer el macheado, digamos, nos retiramos y cada uno, porque el comercio tiene su velocidad y sus intereses. Y nosotros solamente somos facilitadores en ese sentido. Y en estos cinco años hemos aportado muchas, en un número casi de 200 oportunidades de negocios que hemos dado a los socios de la Cámara, una oportunidad de cerrar negocios con Israel. Tenemos partners allá que están en las búsquedas de gente que tiene interés en vender o en comprar cierto tipo de productos. Y bueno, esas son informaciones que damos a nuestros socios. Pero también no nos metemos en el negocio en sí. No es que nosotros hacemos los negocios lo que somos. Somos facilitadores de estos dos países y dos culturas distintas que a veces se necesita un intermediario que ayude en ese entendimiento. No, la evolución, uno como entusiasta del tema comercio siempre está. Inclusive todavía no llegamos a un pico que hemos llegado más o menos allá en el 2012, 2013, de una exportación de casi 200 millones de dólares de Paraguay. Sin duda tengo que decir que la carne siempre fue el producto estrella. Allá en el 2012, 2013, creo que Argentina había dejado de exportar y Paraguay fue muy hábil en ser un proveedor y otras cuestiones. Hoy estábamos rondando un número de exportación, creo que estaba por los 118 millones de dólares de enero a octubre de 2021. Tal vez lleguemos a cerrar 130 millones de exportación de Paraguay a Israel. Y venimos creciendo de 3, 4 años para atrás, venía 80 y pico millones, se fue a 100 millones, 105 y así venimos creciendo. Para mí el potencial que hemos llegado al 2013 es una meta que queremos que vuelva a llegar Paraguay. Ahora estamos ante un mundo muy cambiante y ahora otra vez se vuelven a haber exportaciones e importaciones. Obviamente con los problemas de logística que existen hoy día, mantenerse en los números ya es auspicioso. Y estamos inclusive no solamente manteniéndonos, sino creciendo en un porcentaje posiblemente un 5% respecto al año anterior. Bueno, las actividades de CapCopi, nosotros veníamos antes de pandemia haciendo como un gremio, digamos, hacíamos charlas presenciales. Creemos que desde muy alta calidad, con invitados siempre excepcionales, la gente salía muy contenta. Y tuvimos que cambiar estas charlas al sistema así de Zoom o virtual. Nos adaptamos a eso, pero el comercio tampoco paró. Estuvo, estuvo así un poco de, digamos, se resintió un poco algunos meses, pero no paró, inclusive fue subiendo. En cuanto a lo que es comercio de Israel, es increíble, pero tiene mucho que ver con la tecnología. Israel es un gran exportador de tecnología al mundo y esa tecnología en época de pandemia se vio forzada a mejorar más y más. Desde ciberseguridad hasta lo que es este tema de los chat o de, perdón, de las conversaciones todavía telemáticas. Se requirió mucha tecnología y, bueno, Israel dio eso al mundo. Así que los números de Israel en pandemia son impresionantes. Todo el mundo me dice, pero ¿cómo Israel se habrá resentido mucho con lo que es los cierres de fronteras con el tema de turismo? El turismo en Israel es enorme, es una industria impresionante, pero es solamente el 2% de lo que es la canasta o la canasta económica de Israel. Eso no es porque sea poco, sino porque el tema tecnológico es muy fuerte en Israel. Y esa es la, ahí es donde yo veo el match ideal entre Paraguay e Israel. Paraguay, un gran productor de alimentos para el mundo, Israel un gran creador de innovación y tecnología. Y Paraguay necesitando ser cada vez más eficiente y eficaz en su producción, Israel tiene eso para ser hermanos en ese, o hacer un cooperativismo en esa búsqueda de dar alimento para el mundo.